Si se cuenta, mapa, ya sabes que no me podré negar Que tal ni pa' ti esta vida ya no tiene Brinda con amor, esta noche se perdió el reloj Grita, dime, ¿cómo fue? Esperar por mi esta vez Sufrí este amor por no tenerme A tu lado igual que yo ¿Cómo lo hiciste una vez? Conmigo estás del cielo, sumiso no puedo ser Así para ser el dueño, crecí con este pueblo Conmigo no estás del cielo, sumiso no puedo ser Así para ser el dueño, crecí con este pueblo Tú, yo, hace tiempo que dijimos adiós Y sé que te viste prender y aquí estamos pa' pasarlo bien Arredíate, ven agáchate, corre que yo pronto sentiré Brinda, dime, ¿cómo fue? Esperar por mi esta vez Sufrí este amor por no tenerme A tu lado igual que yo ¿Cómo lo hiciste una vez? Conmigo estás del cielo, sumiso no puedo ser Así para ser el dueño, crecí con este pueblo Conmigo estás del cielo, sumiso no puedo ser Así para ser el dueño, crecí con este poder ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Crencadario! Sufrí este amor por no tenerme Lloras de amor por sí Sufrí este amor por no tenerme Lloras de amor por no tenerme Lloras de amor por no tenerme Como lo hiciste una vez Ya Conmigo Lloras de amor por no tenerme Crescí con este ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! Los amo Y nos vemos pronto Muy grande Aboné Grande